Música ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Pokémon Mystical Version Y bueno, nos quedamos aquí que acabo de levelear a mi Carlos de RF Por eso no subí vídeo ayer y pues lo estuve Porque estuve todo el maldito día leveleando Y claro, o sea, hay veces que me da tanta pereza levelear Que bueno, lo siento chicos, lo siento Ah sí, por cierto, sobre lo de que después de esta serie subiré Pokémon EX Todavía no está muy decidido porque tengo que enviarla a Japón y hacer un montón de cosas Pero ya veré Pero el caso es que después de esta serie voy a intentar subir Pokémon X Bueno, a ver qué nos dices ¿Sabías que hay momentos que son inoportunos? Pues vale, pues era uno de ellos, ¿no? Vale, venga No, no tenemos que curar ¿Qué hay que hacer en esta ciudad? Isla vuelvo Vale Tiene poca pinta de isla, aunque ya veis que por ahí es una isla Vale, he comprado Pokéballs, así que Blasco no las necesitamos Así que venga, aquí hay un gimnasio Y un gimnasio... ¡Oh, Gery! Hola Blasco, veo que vienes a pelear al gimnasio Yo ya lo gané Fue fácil ir con mis Pokémon superhéroes Estoy de ánimo para una batalla Vamos a pelear Pues venga, batallita al empezar el vídeo De puta madre Venga, va ¡Eh! ¡Qué cojones! El Sprite es diferente, ¿no? Al de Pokémon O sea, es igual, pero los colores como que son distintos Bueno, vamos a ver Vais a ver a nuestro Ralsh Que es la mascota del canal después de todo Pelear en directo Venga, va Nos quita mucho Normal, pero... Venga Nosotros le vamos a quitar más Vale, no No lo quitamos más Vamos a hacerle gruñido Vale, y ahora vamos a utilizar una poción Porque obviamente nos mata ahora Estamos a 9 PS Venga, va Objetos Poción, ¿lo veis? Tengo 4 Venga, va También he comprado Pokéballs por si acaso Pero yo creo que teníamos bastante, la verdad Vale, venga Yo creo que vamos a ver Gruñido Venga, gruñido Vamos a joder la vida con gruñidos Venga, va, gruñidos Poción ¡Vamos a gastarlos todas! Todo por mis Ralsh ¿Lo ves ahora? Ahora nos quita poquísimo Venga, ahora Confusión Venga, va ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Starly de mierda ¿Ahora qué? Va a atacar en arena Vale Confusión Madre mía Adiós A ver si A ver si se sube de nivel Y aprende un nuevo ataque Vale, ahora mismo Vamos al centro Pokémon Ahora mismito, wey Vamos al centro Pokémon Joder, que poca experiencia, eh Eh... No, no quiero cambiar Necesitamos subirlo a nivel 16 Ojo, eh Vale, Luxi También tiene un foco Fuckin' Luxio Así Como veis, chicos Luxio ya está en el layout ¡A que mola! Vale, ya está, blasco Eh... Joder, estamos jodidos Aullidos Vale, hoy video no nos hace nada O... Nada Nada Le sube el ataque El cabrón Se sube el ataque Para asegurar mi muerte Voy en plan Bueno, por si acaso Vale, se confunde Se confunde Bien, bien, bien ¿Te hace daño? No, no se hace daño Vale, la evasión La aumenta No, prefiero confusión Oh, confundido Madre mía Y se hace daño Más adelante la confusión Que grande mi Carlos Cuidado que Carlos puede morir Ahora mismo, eh Venga va Está confuso Por favor, por favor, por favor No, hijo de puta No Carlos, tío Carlos ¿Por qué, tío? Carlos, ¿por qué me haces esto? Venga va, chopper Venga va, chopper Así, chicos Estoy preparando el especial 200 suscriptores Mmm... Sí, eso dije Cuando me bajaron Cuando justo Cuando me bajaron Me empezaron a bajar Pero bueno Lo estoy preparando Y después Después voy a subir Un video especial Sobre eso Porque necesito Sí, vuestra ayuda Para hacer eso Voy a hacer una cosa De preguntas y respuestas Y bueno Voy a hacer un video En especial para No sé, tío Porque fijo que hay gente Que no ve esa parte del video Que la asalta Y por si acaso, ¿no? Vale, tiene un inicial Venga va Garra metal Garra metal Obviamente le quitamos poco Así que Vale, rayo burbuja Vale Golpe cabeza Vale, este es más rápido Con lo cual no lo va a matar Creo, creo Sí, no lo va a matar No lo va No lo va a reventar No, no, no No lo ha reventado Bueno, venga Golpe cabeza Vamos, print plus Print plus de mierda ¡No! Chopper Chopper Dislike Chopper No, Chopper, tío ¿Por qué? Venga Michak Michak Es que tuve que haber sacado este Desde el principio Coño, que tipo eléctrico Adiós Venga Nivel 17 Y Chopper se jode Pobrecito Vale, un Gipel No, no quiero cambiar de Pokémon ¡Oh! Yo quiero un Gipel Quiero un Gatshomp Vale, mordisco Venga va Le quitamos mucho con mordisco A ver si aprende chispa O algún ataque guay Que aullido Que aullido Ni que polla ¿Tú que eres mari? No, en verdad Técnicamente Si lo es Porque es una tía ¿No? Si es el sexo Vale, le gustan los hombres Hostia Vale, Michak No tiene entonces Porque te he puesto nombre de tío La verdad Por eso La verdad No, no, no No, no Ahora no lo capto Ahora no lo veo claro Venga va Le hemos vencido Bueno, irá al siguiente gimnasio Maya No, bueno Maya no May se cree que es mejor En fin Recuerda que debemos ir a Isla Roku En cuanto consigamos La MT-03 O sea Corte Y Sur Estate preparado Venga Adiós Chaval Adiós Adiós Sí, sí Adiós Adiós Vale Vamos a hacer este Pokémon Nomás Ándale nomás Wey Venga Vámonos ya Ay, mi Mati No, en verdad En verdad Ese es el habla mexicano Siempre lo confundo Con el habla de Mati Mati es un youtuber Con el cual he grabado Pokémon Showdown Es chileno Y por eso digo ese Pero es que el acento chileno Tiene nada que ver Vale, venga ¿Esa es tu primera ¿Esa es tu primera vez en un gym? No Obviamente no Yo voy al gimnasio todos los días Estoy petado ¿Vale? Para ya de hablarme Coño Venga En verdad no, eh En verdad no Todo el mundo lo sabe Que no Lucharás contra el líder Solamente Sobre mi frío cadáver Joder Joder Relájate Relájate Por favor Que me estás No me jodas Que un niño Que un niño rata Ha dicho eso No me jodas Que un niño rata Ha dicho Sobre mi puto cadáver Bueno, en verdad No ha dicho puto Pero Como si lo hubiera dicho Venga, confusión Vamos Carlos Carlitos Carlitos Vamos Carlos Vale, se sube el ataque Joder Que cabrones Se sube el ataque Porque quieren joderme Vale Bien, bien Se confunde Vale, esto es de nuestro nivel No es como antes De la batalla contra A Gary Vale Este no se está confundido Es que tío Carlos en la polla Porque se los confunde Vale, bien Y se mata a sí mismo Perfecto Joder Que poca experiencia Juro que los Pokémon salvajes Me daban más experiencia Y estaban a menos nivel Genial O sea, eres genial Muy bueno En serio Venga va Ya lo sé Blasco Blasco En este capítulo Está muy egocéntrico Ya lo sé Venga va No puedo correr En el gimnasio Eh, las cascadas Molan, eh Me recuerdan A un gimnasio De Pokémon Rubio Omega Venga va Vamos a luchar Vale Un Squirrel O sea Squirrel No, eso es lo que dice Squirrel Madre mía Squirrel Confusión Tiene una inicial Esas malas señales Vale Pero es nivel 10 Vale Pero nos quita lo mismo Que nosotros Así que Le estamos jodidos Vale Confusión Yo solo quiero que Carlos Suba niveles Ya está O sea Carlos ahora mismo Para mí es mi inicial Lo siento De la tini Lo siento Lo siento De la tini Por mí es que Carlos Ahora es mi inicial Lo siento Es que Gallade Y Rats Son mis Pokémon favoritos Por excelencia Junto con Gardevoir O sea Esas tres evoluciones Para mí son la hostia Y las megas Aún 20 veces mejores Por cierto Tengo Twitter Y Facebook Madre mía El spam Bueno Seguramente no lo maten En esta batalla Bueno ¿Dónde iba? Tengo Twitter y Facebook Los dejo siempre En la descripción Y quisiera que vosotros Me siguierais En Instagram Si queréis ver Mis fotos Y mis cosas más personales Ya En Twitter Es donde Está El El bombo ¿No? El pez gordo Por así decirlo El Magikar gordo El Magikar shiny ¿No? Es que ahí subo Todas mis opiniones Ahí subo Todo Ahí Vamos Que tenéis que ir a Twitter Que es mil veces mejor Que Ahí hago todos Todos los Hashtags El hashtag Ayuda a Y a Diego Todo Bueno chicos Confusión Venga Por eso Que siempre los dejo En la descripción Y los dejaré Seguramente ahora mismo En la pantalla Y me acaban de matar A Rals Que grande Venga va Tomás Todos salvos Todos salvos De la Disney Madre mía Estamos haciendo bullying A Dres Disney En este capítulo Venga va Muerto Y que hay poca experiencia Bueno normal Estamos a nivel 16 Creo que mis Pokémon Son malos Que no hombre Solo tienes que entrenar Un poquito Vale Es cosa mía Tiene un gorro De papá No es Un gorro de navidad No sé Serán cosas mías Pero Se parece Hola Mi nombre es Rosa Y soy la líder De tipo De gimnasio Tipo agua Vale Eres Blasco Y vienes de Pueblo Necros No vengo de joven Au Lo pilláis Lo pilláis Chocad Nadie me choca ¿No? Porque será Vaya chiste de mierda Es verdad Me di cuenta Por tu acento En fin Lucharé El nombre De la luna La diosa Del agua La luna La diosa Del agua ¿Qué cojones? Bueno venga Vamos a ganar Nuestra segunda medalla Vale Squirtel ¿Por qué digo Squirtel? ¿Un vez de Squirtel? No lo sé Vale Aaron ¿Por qué sacamos Vamos a Chopper? Ah es verdad No podemos correr Vale No lo han debilitado No le podemos subir Un último nivel Vale Creo que el Venga golpe cabeza A ver cuánto le quita a Chopper Venga Chopper Que es mi youtuber favorito En verdad No Y lo sabes Venga va Eh Hoy soy muy tontito Eh Venga Vamos a ponerlo serio Ya de una vez Garra metal Vale Yo creo que vamos a cambiar A joder A Michak No a Daratini Venga va Que no le vamos a utilizar Este capítulo Y Pactrueno además Tini va Esto es jodido Squirtel Que tengo un Pokémon De tipo eléctrico Que no tiene ataque De tipo eléctrico Y tengo un Pokémon De tipo normal Que no tiene O del tipo que sea Y tiene ataque De tipo eléctrico Que grande No 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 Quería usar ciclón Madre mía Vale Vale Lo paralizamos De puta madre Este Squirtel Está más que muerto Espero que no tenga Un Blastoise O alguna tontería De esas Porque eso ya sería Sería algo demasiado No creo que haya Un Blastoise Ni algo Algo gordo ¿No? Como mi Ordenador Bueno venga ya Ciclón Vale También estoy pensando En subir Un Cuando termino La serie de los Sims También ya tengo Serie reservada Una Según A ver Va a ser una serie Que ni siquiera sé Sin Mi compañero Youtuber La tendría Porque Que un juego Y hay que comprarlo Vale 3 euros Y bueno El caso No sé si lo tiene No sé si lo va a obtener Pero a ver En el caso hipotético De que tenga ese juego Grabaríamos esa serie Yo grabaría un capítulo En mi canal Y él grabaría Otro capítulo En el suyo Y ahí se quedaría No 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 se quedaría así Según Como si le gusta a la gente Vamos a matar a este Shellos ya Vale Este Shellos Nos puede dar mucho problema Según como vaya En los dos canales Si tienen muy buena publicidad De esta serie O sea si le gusta a la gente La subiremos La seguiremos Subiendo Lo digo para los fans Que están esperando Que los Sims acaben Porque obviamente No voy a pasarme El juego de los Sims Ni voy a Ni voy a hacer cosas Ni voy a estar 20 años con los Sims Como hace muchos youtubers Tipo Vegetta Y esta gente ¿No? Vale Nos lo van a matar Pero como el nuestro Más rápido Gana Y Ganamos experiencia Bueno Como con lo que iba diciendo Los Sims durarán 3 o 4 capítulos Según os guste la serie Y ahí Empezaré Con esa serie A ver si os gusta ¿No? Se llama Battleblock el juego Yo no quiero decir nada Venga más Weasel Vale El Pokémon favorito de Mati Creo que vamos a cambiar a A Tomás Tomás Venga va a Tomás Para que subas un nivel Venga Que lo necesitas Ataque rápido Vale Venga Tornado 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 Y nos lo mata Y nos lo revienta Y coge el pajarito Y lo estrella contra A ver A ver A ver Venga va Venja va Pues este Venja eh Ojo lo que he dicho Venja Mordisco Y a tomar porcuá Venga ya Vale Tornado Y sube a nivel 18 Madre mía Si es que me van a evolucionar Aquí ya Un Croconao Vale Es que solo tienes iniciales Chaval Solo tienes malditos iniciales Venga Chopper Mata a uno Ya sé que le hace poco daño Pero al menos mata a uno Vale Golpe cabeza Golpe cabeza Golpe cabeza Con ese Golpe cabeza Hashtag cabeza Venga va Golpe cabeza Madre mía Madre mía El ataque Es que Chopper ha visto Toda su vida de youtuber Por los ojos Antes de morir Eh Ojo Mordisco Madre mía Siempre acaba con mi chaca Al final y con mordisco No entiendo Vale Nivel 18 Ole Ole Por fin aprende chispa Madre mía Por fin 20 años Para que aprenda chispa Lo quito por aullido Aunque podría quitarlo mejor Por placaje Y ese Pero bueno Vale Vencemos a rosa Bueno Tener a la luna de tu lado No da mucha ventaja Que cojones Que De que va vestida Que co What No 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 entiendo No entiendo Vale No voy a escuchar tu mierda Lo siento rosa Vale Hemos recibido la medalla Marea de rosa Bien Nuestra segunda medalla Este grandísimo hack Esta medalla te permite Usar cortes Fuera del campo de batalla Además incrementa El ataque de tus pokémons Aparte de todo esto Quiero darte esto Una MT Vale Hemos obtenido la MT 03 Corte Contiene Ah vale No No es corte chicos Lo siento No es corte Hidropulso El ataque de agua Más básico Que pueda aprender Ya lo sé El más básico Podría haberme dado Algo mil veces mejor Pero no Bueno venga Vamos a continuar Por cierto A que minuto estamos Que Minuto 13 Ah vale vale Tranquilízate Blasco Tranquilízate Venga va Vale Vamos a ver si En la casa hay algún objeto O algo Un pikachu rosa Un pikachu rosa No es ahí Ni es rosa Es un pikachu Bueno venga Tengo mi propio pokémon Ese es un orgullo De donde vengo Vengo de pueblo Riolu Hay casi nadie Tiene uno propio Vale Y usted Que nos dice Señorita Señorita Mi esposo Cree que es un orgullo Su pikachu Se llama pikachu Vale Su pikachu Se llama pikachu Vale Bueno chicos Esta parte Espero que la hayáis cortado Porque es de Un subnormal Yendo a una casa Sin sentido Vale Creo que ahora Vamos a ver Va a pasar algo De camino Me da a mi Porque no sé Ahora no tenemos Ningún sitio donde ir Vale Vamos a ir por aquí Es el mismo camino Blasco Es el mismo camino Venga va Vale Venga Riolu Vamos por aquí Vale Pokémon Y salir Venga Vamos a huir Porque tampoco quiero Problems No No Un Kakuna No No quiero un vidril A la mierda No quiero un vidril Y de camino Aquí he visto Acordí del pikachu De ese pichu Que vimos nosotros Creo que A lo mejor Algo de la historia Va a tener que ver Con ese pichu Obviamente Porque no pinta nada Ahí Ahí no pinta Ni pichus Ni picha O sea Ahí no pinta nada Ese Pokémon Venga va Continuemos Joder Camino sin salida Camino sin salida Hijos de puta Cabrones Quieren que luche Pasar esta parte de adelante Venga va Obviamente habré hecho un corte Obviamente Voy a capturar este Yama Porque Eso no es mi Poké favorito Hoy Porque Siempre he querido Un Yama En todas las series Que he tenido De mi canal Y en todas Y en todos Los juegos de Pokémon Que he jugado Siempre Hice un Yama Desde que lo vi Por primera vez En el anime De Pokémon Y bueno Vamos a capturarlo Y bueno Voy a hablar De una cosa Tenemos que atravesar Una cueva La cual fuimos Hace tiempo Que está bastante cerca Y vale Es un poco coñazo Tener que atravesarla De nuevo Pero vale Eso es lo que tenemos que hacer Vale Confusión Vamos a dar confusión No creo que le matemos De un golpe No pues vale No le matamos De un golpe Pero le hacemos A un crítico Vale Perfecto De todas maneras Vamos a ir al sitio Para atravesar la cueva Vamos a pasarlo rápido Vale No quiero un cherubi Adiós Cherubi Vale Ahí Aquí Vale Vale chicos Esto ha sido un camino Súper largo Y hasta que he tenido Que mirar una guía Y había que atravesar La maldita cueva La maldita Y fucking Cueva Vale Vale Venga vamos a pasarlo rápido Con el turbo Porque madre mía Vale Esta es la cueva Vale Joder Por fin Coño Ya nos aclaramos Vale Tenemos que ir por aquí Vale A ver que Pokémon Vale Un yodo Vale Lo siento yodo No te quiero en mi equipo En mi equipo Solo admitimos a las delicateses Vale Tete Vale no No Vale Se supone que tenemos que Encontrar un camino Diferente Por el que fuimos Venga va Vamos por aquí No Venga Joder Vamos por aquí Vale Esta parte nueva Supongo A no por aquí Fuimos al fósil Vale Pero por aquí Había algún camino Si hay un camino Venga va Por aquí No por aquí no es O si O si O si O si Ojo 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 Vale Creo que es por aquí Vale Que cojones es esto Vale Una chica Una chica What Se perdió Ayúdame a encontrarlo Oh El pichu Os acordáis Creo que este es el pichu Que vimos ahí En la mierda de Coño Que no podíamos pasar Hola Hola No De acuerdo Yo encontraré Tu pokémon Gracias Te recompensaré Se perdió Ayúdame a encontrar Vale Esto es lo mismo Lo mismo Esto es lo mismo Vale pues Tenemos que llegar a Seguramente de aquí Podamos llegar a A ser el pichu Pero madre mía Venga pichu Pichu Tenemos que encontrar A ese maldito pichu 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 No me joda No me joda No me joda Que por aquí Se podía llegar No me joda No es justo Por aquí se podía llegar Hasta aquí Sin tener que arrastrar Esta maldita cueva Vale Bueno chicos En el siguiente capítulo De Pokémon Mystical Capturaremos a ese pichu Y continuaremos Esta historia Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos En el especial 200 Nos vemos Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias!